E.O. 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 Yo la tentación, pero que dice este idiota Yo la tentación, me ha dicho este bajo a boca Yo soy rapero, este es un idiota Y tu no eres Tuki, pero me follo esta loca Pero que lo que, como que ya no te está dando cuenta Hablando de bajo a boca los raperos de los 90 Esa no era la década de oro, esa no era la década dura Se te ve que tu no eres de esa vaina, maldito cara dura, maldito aborto Yo me elví la cura, pero a ti no me para Mira como ahora mismo tu no te comparas Hablo de bajo a boca y esa vaina te azara Idiota, la verdad es a la cara Pero no me ha hablado de rap, hasta yo a la matemática voy a coger Pa' que tu veas que hablando de tu pa' ahora mismo es que yo te voy a romper Viste que lo que es, por eso es mi menos que nada Como tu pa' fácilmente te rompo y te jodemos Y yo, la 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 lai, pero te hago un agujero Mira como ahora mismo tu te mueres de primero Ya, menciona tu pa'l, oye compañero Menciona tu pa'l, eso no hace mas raperos Ya, no te hace mas raperos No lo hace mas raperos, fucking raperos Pensaba que era cancerbero Que tu iba a mencionar fucking cuero Ve que no eres rapero Te falta la T de tonto Por eso tu eres trapero Por eso que te lo digo maldito tonto idiota Y ya lo sabe el mundo entero Mira, mira, el rapero Dice, 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 yo, 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 mira, mira El artista de verdad no discrimina canción No discrimina canción Tra, otra, como quiera, eso es unión Dice trapero, pero ahora fingimos Diable, me trabé El calme en el destino Vamos Es una parte, tres, dos, uno, cien, boom Ese discurso de este de verdad me llegó al corazón Dice los dos géneros este, dic, hablando ya de unión Pero ya tu sabes que es lo que es Te repito de nuevo, ya es la fucking tentación Como quiera, tu sabes que esa vaina de unir la temática No te va a salir contigo, fucking maricón Yo, y entonces soy yo el que Yo, yo, dice, dice, dice Dice, dice, mira, yo, mira, yo Son raperos y ahora mismo la mascate Mira como yo te mato, oye, fucking guaremate Que yo digo morbo, ha dicho el guaremate Y me dice maricón, te convertiste en lo que criticaste Pero de esa, ¿dónde está la temática? Te falta flow y también falta práctica Por eso te lo digo Tú no sabes quién es Vickery Kane Tú no sabes quién es Easy E Tampoco sabes quién es el W Pero eso no te hace más raperos, sabes todo eso Oye, sabes todo eso Así que deja tu comedia Menciona más raperos, mejor deja tu comedia Se nota bien todas las horas en Wikipedia Y, nos vemos El aplauso para lo que Ósc а Tres minutos, 4x4 Libre ¿quién? ¿quién lo hace? A base Los dos Los dos Miren Vengan aquí los dos Entonces, parte de Mejre termina estos tres minutos, cuatro por cuatro. Yo mira tú lo que eres un incompetente, ahora mismo claro que soy evidente, te repito que eres un incompetente. Quiere que pase su talento, no es suficiente. Pa' que tú veas que ahora ya te da clemencia, incompetente conmigo no sirve la competencia. Pa' que tú veas que tú tienes que pedir clemencia, por eso no es de vacaciones o una vaca, pero tú hablas vacuencia. Yo, yo hablo vacuencia, pero te estoy imitando, mira como ahora mismo yo lo estoy improvisando. Él siempre hace así, yo lo estoy improvisando, mucha actitud, nada está tirando. Nada está tirando, y entonces que tú tiras, por eso es que te doy como la pileta que tira. Por eso es que te doy como a Pichel y la Shakira. Y es que eso es demostrando que tu ra es una mentira. Tu ra es una mentira, pero tú eres una basura. Mira como yo te mato, claro, yo tengo la altura. Menciona Shakira y yo tengo la altura. A este me lo follo y hace así en la cintura. Hace, hace, así en la cintura. Eso es lo que te gusta, maldita fucking basura. Porque sé lo que es por eso, no lo diga maniga, no quiera que siga pa' dame golpe de barriga. Mira, mira, si yo soy gay, eso no haces el peor. Si tú no eres gay, no te haces el mejor. Recuerda que en el mundo en que vivimos hoy, cada día que amanece para todos sale el sol. Es chula parte 3-3, cambiame el ritmo. Pero que esta vuelta nadie se ha sabido. A ver que es lo que es. Pues entonces ahora mismo ya yo le mato. Pa' que tú veas que a ti ya nadie te reconoce. No hables de sol, buen maricón. Tú no lo has visto, tú no has salido del closet. Oye, yo sé yo, 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 yo. Que nadie me conoce tiene la razón cardinal. Esta es la primera vez que yo vine a participar Me van a conocer y tú te vas a retirar Porque un desconocido te hace pasar un rato mal No es la primera vez, por eso ya no hables tu disparate Tú no eres MR, que ganó, dije, ¿qué llevaste? Sé que yo te llegué, por eso fue que ya te partí Y el ratal me lo puse y llegué a tu king y tú no llegas ni a Saiyajin Yo, mira, el de la rima de cinismo Sí, el de la rima de cinismo Yo también estoy viendo tu egocentrismo Quique Llavate, solo de maestro ¿Es lo mismo? No es lo mismo, son diferentes organizadores Tú ves tu falta de conocimiento, por eso tú no puedes con los improvisadores Te falta vaina, por eso, mi pana Y apuesto que tú ni siquiera sabes quién fue que armó esta vaina Yo, yo, dice, dice, yo, dice, dice, yo, yo Porque son más viejos, creen que saben de rap Sabiendo en tu mente que esa vaina no es así Crean un movimiento, lo dejaron morir Nosotros las nueve escuelas los vinimos a revivir Pero como quieras cuando me vengas a hablar que esa no es la realidad Tú puedes hablar de la escuela que quieras manejar, pero yo soy en la universidad Por eso es universidad Porque tú eres universitario No venga a mirar que eres sicario Porque aquí tú no das ningún nivel sicario Yo, mira, dice, pa' que tú veas Mira como ahora mismo yo te almo un odisea Habla de sicario pa' que la gente lo vea La única vez que vi un sicario fue jugando San Andrea Jugando San Andrea, mira para que tú veas Pa' que tú veas, mi hermano, para que tú creas No es vino ni vato, estás produccionando tu álbum Porque mira esta diarrea, Osuna hablando de Odisea ¡Tiempo! ¡Una bulla gente! ¡Una bulla! Uno a cada lado, uno a cada lado Jurado, en 3, 2, 1, pasa el sur